Cuidar un espacio es como cuidar tu cuerpo, es como cuidar tu familia. La chinampa es un lugar donde cada sentido está conectado con el entorno. Siempre ha estado marcada la temporada de los alimentos, solo que nosotros queríamos reflejarlo más con lo que se cultivaba ahí. De aquellas jornadas del 2006, de aquellas refriegas ganadas y perdidas, hoy nada queda. Si te vas a dedicar al arte necesitas tener una estética, pues por lo menos que esté acordada por todos. Las danzas urbanas te dan una libertad tan grande de moverte, tan grande de expresarte. DOCSMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Martes, 20.30 horas.